Hemos recibido una nota oficial de parte del señor Héctor Mercado donde nos indica que nosotros asistiéramos a su sede de la Cámara Boliviana de Transporte aquí en Cochabá. Y hemos venido a trabajar, hemos venido a buscar a los dirigentes de la CBT, al señor Héctor Mercado y a todo el SEM, a toda su dirigencia. Y estamos aceptando, estamos aceptando oficialmente ir a la sede de la Cámara Boliviana de Transporte aquí en Cochabamba a las 6 de la tarde. Por lo tanto, se va a dar esta mesa de diálogo que tanto hemos estado insistiendo para dar solución a todas las solicitudes de la CBT. Y por eso es que todo el equipo del hermano presidente Lucho vamos a asistir. Está nuestro viceministro Enrique Ponce de León, viceministro de Transporte. Está el viceministro de Seguridad Ciudadana, cuando van a tocar el tema de DIPRO, Roberto Ríos. Está el viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Educarburos, Adams Gutados. Está el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Frank Apasa. Está nuestro viceministro de Política Tributaria, Johnny Morales. Está nuestro director general de la ANH, Germán Jiménez. Está el gerente comercial de YPFB, Ronald Huanca. Está el director general de Supervisión Consolidada de la ASFI, Willy Carranza. Está el representante de Impuestos Nacionales, Osmeri, Villacorta. Entonces, está el equipo completo para atender las demandas del compañero Héctor Mercado o de la Cámara Boliviana de Transporte. En ese entendido, mostramos una vez más la apertura al diálogo que tiene nuestro gobierno. Estaremos a las seis porque definitivamente un bloqueo va a perjudicar principalmente a nuestros exportadores, a nuestros productores, a los médicos, a los transportistas. Y en ese sentido, estamos haciendo todas las acciones necesarias para que este diálogo se dé el día de hoy a las seis de la tarde. Gracias. Gracias. Gracias.